como lo prometido deuda aquí pues hace unos días saque un vídeo por la noche y ahora pues lo estoy sacando un poquito más temprano ya que está alumbrando bastante el sol y va a estar me está ayudando porque la gopro pues en la noche entonces mira muy bien por debido que por la claridad así que ahora vamos a hacer este recorrido esto aquí se ponían las ventas antes aquí se ponía lo que es la plaza lo que es la fruta la verdura todo esto había un montón de champitas pero ese ya no existe aquí ahora le hicieron lo que es un césped y ahora esa pilastra la hicieron un poquito más más grande porque sólo estaba la cruz y una pequeña pilastra ahora le hicieron lo que es más grande que le hicieron doble y así que voy a hacer un recorrido acá para hacerles recordar a todos los catarinecos que son de acá de santa catarina mitad conocido más como catocha ahí está lo que es el banco jeite el centro comercial municipal cuando voy a traer adentro sólo voy a hacer un recorrido aquí afuera nomás aquí era lo que es el 22 23 24 25 se ponía lo que es la feria en diciembre pero y ahora pues ya lo ocupan lo que es el polideportivo también local municipal ahora hicieron lo que es este columpio o tobogán como para un juego para los niños un castillo y acaba todas las tardes viviendo los niños porque por el día el sol aquí no se aguanta y nada se los digo que es bien tremendo el sol por debido que es demasiado caliente este lugar vean acá hoy está bien ordenado todo esto porque las motos ya tienen su propio parqueo perdón ya no andan parqueando en diferentes lados que ya tienen su propio parqueo aquí si se recuerdan aquí estaba lo que es una galera también vendían verduras frutas todo eso pero ya la quitaron hicieron también este centro comercial lo que es ahí venden pues hay muchos locales o plaza gurma se llama esto y si plaza gurma ya hicieron bastante locales donde hay diferentes a volver donde está la zarita al otro lado está el café y la ceiba que la han conservado porque esta ceiba pues de que yo tengo entendimiento es una ceiba y ahí toda la gente se venía anteriormente porque están unas casetas y se venían lo que es a tomar un jugo cervezas y todo eso y así que hoy pues está demasiado demasiado cambiado vean los botes de basura hoy están diferentes vean lo que es el centro de catocha ya cambió bastante también están componiendo la iglesia católica la están remodelando lo que es la lámina le van a poner la estructura nueva y lámina nueva supuestamente se va a ir un millón y algo en remodelarla así que le voy a hacer este este paseo ya esta ruta es la ruta principal que lo lleva lo que es para Asunción Mita y para Jutiapa vean así pues también quedó el parque eso pues tiende a gastar poco tiempo para que lo abrieron y ahí está lo que es la plaza gurma no me voy por aquí porque para que no digan que es el mismo vídeo sino que les voy a hacer unas tomas por otro lado y también ahí les voy a dejar unas tomas con el dron para que lo vean pues de lo alto y de lo bajo para que se se deleiten ahí hey que tal mucho gusto nos estamos es un amigo ahí este se llama Palermo es el centro histórico de Santa Catarina Mita luego se nos toma acá para que pueda hacer las tomas con el dron esta ruta ahí donde va el mototaxi esa es la ruta que lo lleva a Xuchitán y a Progreso y también se pueden ir para Jutiapa lo que es por esta ruta esa no hay pierde es una sola una sola vía igual como esta así que les dejo las tomas del dron sí pero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.